Niña preciosa y dime mami que tu quieres que yo cante Si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote